Hola, en nombre de Beringer Ingelheim te damos la bienvenida a Palabra de Vete. Te proponemos una consulta veterinaria libre de miedo y estrés de la mano de la doctora Silvina Muñiz. Si bien aproximadamente la mitad de los perros entra feliz a la veterinaria, la otra mitad no quiere entrar. Y si hablamos de gatos, el escenario es aún más complicado. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para disminuir ese estrés? De manera que la consulta no resulte aterradora para nuestros animales de compañía. Mirá el video hasta el final, mantenete atento a nuestra comunidad y consultá a tu veterinario para aprender a detectar si tu perro o gato están estresados. Veterinarios y tutores de animales de compañía, trabajemos juntos para generar consultas positivas. La forma en que los animales perciben el mundo es su realidad. Si bien tienen un cerebro parecido al ser humano, el lóbulo frontal está menos desarrollado, lo que les impide racionalizar el origen del miedo. Se asustan de cosas que nosotros no percibimos. Les cuesta volver al equilibrio y cambian la conducta. La gran mayoría de los perros y los gatos sienten miedo cuando son encerrados en una jaula o bolso de transporte. Recomiendo transformar la jaula o el bolso de transporte en un elemento conocido y agradable, donde colocamos alimentos, juguetes que les gusten. Si el traslado es en auto, hay que preparar el auto, colocar esencias como lavanda y música clásica para aclimatarlo. La jaula debe estar firme, atada con cinturón de seguridad o en el piso del asiento de atrás. Si el perro es de talla grande, debe trasladarse siempre con magnés y correa y cinturón de seguridad. Podemos acostumbrarlos a ciertas maniobras de rutina para evitar el miedo en el consultorio. Por ejemplo, para una extracción de sangre. Si apretamos el brazo y les damos un premio, o tocamos con una virome en lugar de la extracción y les damos un premio, para el momento en la clínica cuando tengamos que sacar sangre tanto al perro como al gato, eso lo van a tener relacionado con un momento agradable. Lo mismo pasa con las orejas. Si tocamos las orejas y les damos un premio, va a ser sencillo limpiarle los oídos. Si tocamos los dedos y les damos un premio, se van a acostumbrar fácilmente a un corte de uñas. Nosotros como veterinarios y ustedes como tutores responsables, podemos trabajar juntos para evitar el miedo, generar consultas positivas y animales felices.